Venimos bien, venimos bien, venimos bien. ¡Beyo, güey, yo! ¿Cómo está Madrid? Todavía hay energía, obvio, ¿no? Obvio, güey. Por supuesto que hay energía, porque Madrid, mirá la energía que tiene Madrid todavía. Acá esto todavía vamos para rato. A ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien, muy bien. Vamos para rato. Como los tigernos, como me hacen bailar, hijos de su madre. Muy bien. Ok, acérquense, muchachos. Acérquense. ¿Qué va a ser? Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. Arranca. Lancer. Ok. Y letra, y les cuento. Primer round, modo Dios. Palabras cada tres segundos. Segundos. Un minuto por dupla. Treinta segundos. Por equipo. Treinta segundos por equipo. ¿Quién arranca? Arrancan ustedes. Muy bien, ahora sí. Dámese, caballeros. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Madrid. Todo España completo. Los latinos que están en España también. Los latinos que están en España también. ¡España! ¡Mana arriba! ¡JB! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Juro que de manera sencilla es la improvisación. Mi freestyle es materialización. Una torre es una maravilla, una construcción. Como David Villa la calculo, se la meto en el ángulo y entro en su culo. Mi rap es una mansión, una marca cara, porque al marica le meten presión. Salgo por la escondilla y te vuelvo papelillo. Mis rimas son sencillas, así de sencillo. Soy como la uva el 31 de diciembre. Construyo frases fuerza, aunque tiemble. Soy un cubo de hielo, mi talento es muy frío. No uso escritura, el freestyle es lo mío. Ando modo dios, sin lápiz y papel. Porque tengo contenido métrica, flow y nivel. Yo no estoy en Barcelona, me encuentro aquí en Madrid. Te parto la pintura cuando hago free. Se te suben los humos a ti, a ti, a ti. Yo te abro la sutura cuando te lo metí. ¡Diez! O con un misturí. Arranca el equipo de Balleste y Carpe Diez. Señoros y señores, se vi. Todo, 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 mano arriba. Todo el mundo con la mano, con el amén. Abre, y hueá, y hueá, y hueá. Carpe! Uno. Entramos y sonamos diferente mientras sale. La palabra modo dios y como ponga para vos estos rivales. Porque no tienen el flow acá en la mente. No comas que quedarás en coma permanente. Ahora siempre hago una introspección. Son rimas con rap que atravesará tu caparazón. Más ruido. A silencio, maracón. Que el río yo me lo gano de toda la población. Cuando te improviso, te dejo un hematoma, hematoma. Esta rima te derriba, amiga, no es broma. Mi estilo te mata y te causa un hematoma. Tienes los senos, vemos que tienes exceso de hormonas. Más puras y más precisas. Él es una fisura que da risa. Vallece con la estructura, llega y lo parte deprisa. Porque esta criatura en su nido no aterriza. Yo soy quien rapea dando estilo leve el dios. No sé que vengo rapeando, como valleste, aquí no hay dos. No me gané el uno, en Madrid me gané el dos. Pero soy el número uno ante los ojos de Dios. La gente sabe que no tengo tortura al rapear. Para mí no es tortura, tortura al toro acá. Que lo cogen como algo esmeril. El rey va picando, pa' soltar este vuelo. ¡Tiempo! Y ahora sí, segundo round. Doble tempo. Arranca. Más de este y Carpe Diem. Pero señoras y señores, mostramos al mundo que esto es Madrid donde estamos. Manos de arriba. JB, 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 JB. JB, JB. ¡No se escuchan! ¡No se escuchan! ¡Y se lo damos en tres, dos, uno! ¡Dale, dale, 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 dale! Arriba de la gente a la derecha y a la izquierda. Que voy a enseñar como domino toda la gente. Con el flow que suena por tu tema, con el ritmo excelente que en mi mente desde los 20 se alberga. Porque traigo radar del bueno, cuando sueno lo hago porque se posterga. Esta es la semifinal y de doy brumbal porque Carpe y Ballester los mandan para la mierda. No me mandas para la mierda, yo te voy a demostrar que te flow tú careces. Porque no tienes contenido, no fluido, roll y trancos de malparido, yo creo que tú pereces. Yo tengo flow letal y te diré a veces. Yo no te mando a la mierda, te mando mejor a donde perteneces. Que sabe que Ballester en este momento viene rapeando solamente para partir la actua. Tu estima dice que supuestamente cuando rapea le traes, pero yo le talo el árbol de la rima. No puede hacerlo como Ballesteros porque seguramente está muy confundido. Habla de letal, pero yo le talo el tal árbol del árbol prohibido. Como que es que yo combino, juro que me tomo un vino y te elimino. La pero cancino, te juro que seré el mejor en esta mierda que es mi destino. Parte pa' parte pop porque es un casino y yo divido el árbol en dos partes con mi arte igualito que asesino. Pero este rapero es un pobre doble que no tiene nada. Yo tengo la rima gruesa como la corteza de un roble. Cuando rimo lo hago tranquilo y te enseño como mi estilo te batea. Tú dices que divides un tronco, yo divido tu cuerpo cerdo como panjea. Siéntate sincero, tú no que eres buen rapero. Cuando yo le meto en mero, hermano, yo te doy coquero. Porque siendo sincero, me colegiero. Soy un cartillero que te lanza del décimo pelo que el cerbero. Él dijo una rima, seamos sinceros. Lo siento, no lo escuché, se la crió mi compañero. Sabe que en este momento payeseros cuando rape, aseguro no se asará. Ya se dieron cuenta a quién se le cayó, le traeré su doble cara. No sé qué te pasa, mani, sabiendo que ahorita yo soy así cuando le rimo. Tú partes el árbol como Mau, pero yo fui el que partió asesino. Que yo tengo el estilo, juro que ya lo partí. Este rapero con mi rima lo sacó de aquí. Le dice doble cara aún en sí. Si lo eliminó en Venezuela pa' que él no lo hiciera en Madrid. Pero a Chan sí. ¡Fuerte ese ruido! ¡Fuerte ese ruido! ¡Fuerte ese ruido! Ok. Ahora sí, muchachos. Como ustedes se van a arrancar ahora, van a elegir quién eligen, a quién eligen, de los participantes que quedaron eliminados para hacer el tercer round. 4x4, 240 segundos, fuego cruzado. Ok, estamos listos. No, no, elijan ustedes. Dale, elijan. Tic-tac, 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 tic-tac. ¿A quién? ¡A Stuart! ¡Estuart! 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 Yeah, yeah. Y Vas Beste va a elegir... Y Carpete... No, yo necesito que venga acá Litkila, nigga. ¡Oh! ¡Fuerte ese ruido! ¡Vamos a escupir flow! ¡Estuart y Litkila! 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 ¡Estuart! 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 ¡Litkila! ¡Fuerte aplauso para Stuart! ¡Litkila, ¿dónde estás? ¡Fuerte aplauso para Litkila! ¡Litkila! 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 de mano al aire mano al aire aparte de todo olvidemos todos te considero un hermano excelente y quiero que algún día sea presidente ya que nos gusta el freestyle único y diferente propongamos algo nuevo para ofrecerle a la gente que le decimos a toda la gente que ambos países se van a la mierda por el presidente el día ya le quitan la salud y en mi país le quitan el trabajo a la gente si en mi país también y es horrible espacio creo que de ahí hay muy pocos unibles es más y lo importante de la unión citamos tanto sangre que sea para donación que sea para donación que sea para que crezca la gente y la nación es verdad que tenga el trabajo el presidente pero también nos dejamos a los tres que estarán frente y que la gente vaya para arriba porque sea del país que sea nos merecemos la sigla sea de méxico y argentina y que colombia y venezuela ya se merecen su liga el problema no es que tú me vengas a hablar de sangre el problema que esa sangre la tome con esta carne hijo de puta porque para mí sos un cagón vengo con los colombianos pero yo soy el patrón tú sabes cuál es el problema que hay ahorita en mi nación aparte de mucha muerte y la hiper infracción en que la gente siempre quiere tener la razón por eso hay tantos inocentes encerrados en prisión pero dejemos de llorar eso pasa todo el planeta aquí el problema es que tú eres un careta y sea como sea valleste tiene siete letras y lo sé si lo sé si la guido lo importante son las seis que tiene ramiro todos siendo amistosos y vos te pones agresivo son la vergüenza para el freestyle argentino no respondo en un segundo el del argentino y tu vergüenza para todo el mundo porque nunca quedas de primero y quedas de segundo si llegas a la final eres un ratón inmundo un mensaje de conciencia para todos en el free para ellos para todos también para ti es una mierda la migración de mi país hermano lamento que nos veamos aquí ok no digas que mi flow te detona te voy a matar guacho mi estilo no te perdona en esta pelea hay cuatro personas Mike Weather, McGregor, Mike Tyson, McDonald le propuse hacer algo diferente al señor pero no supo mantener el personaje ni el rol y ahí cometiste un error yo no te agredí veo que esa herida tiene dolor esa herida no tiene dolor yo lo que quiero es ganar y llevarme el galardón porque hice una promesa la otra vez no se cumplió pero Vene no está aquí ahora si salgo campeón si salís campeón no importa la pista pero es solo porque no estás Vene si nosotros son artistas si no te ganas en el freestyle si no salís primero y vos perdiste tu conquista no perdí mi conquista pero te conquiste te mate y la estocada te di en freestyle tu eres un rapero sin léxico Venezuela es una mierda es muy fácil decirlo viviendo en México mi país no es una mierda camarada mi país no es una mierda de hadas mi país es un cuento de hadas pero por políticos de mierda se hizo la cagada pero vos no digas nada porque te voy a matar en y se la damos en 3, 2, 1 pero vos no sos más duro yo más duro del pensamiento más duro que pegarle una piña para el cemento más duro que se lance y pensar que tener chance y enterarse que el izqui la volvió para los eventos yo vengo y te mato siendo franco este tonto no que bueno y no es para tanto hablamos de los países y se quedó en blanco la pesca ilegal que había metido santos se falta la neta darle estilo con afamba y este hasta en patineta representa como un man este man ya no me lo acepta no sé cuál es su plan vieron por qué no elige a letra y preferí ve a Ardachán ay no sé se me olvidó la pregunta pero imagínate que nunca tuve una consulta ve decir rata y a mí no me insulta yo no soy una rata yo soy el flautista que lo junta marista que lo junta y esa cara pues yo soy el flautista que hasta tres putas se para les pongo los metones y los metones en la cara todas las rimas nuestras buenas las suyas preparan mía no estás preparada dime que lo que si comenzó ya te maté con rimas ya yo te maté que yo preparo que lo que si lo tuyo está más preparado que un plato de masterchef masterchef te lo comes todo obeso te voy a mandar directo a cuestión de peso volví 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 con más peso que ahora el parque de retiro es el parque del regreso un fuerte aplauso para cada inmigrante que tiene que ganarse el par que se va de su casa deja su familia nadie sabe lo que siente loco dalu fuerte aplauso a cada uno que tiene que salir de su país por la inmadurez de un político loco fuertes aplausos loco Venezuela en la casa Chile en la casa Colombia Y cada país, loco Y ahora sí Jurados Nunca pensé que una Godebel iba a ser así Damas y caballeros A la cuenta de Cinco Pará, tenemos dos para allá Los ganadores serían entonces Pará, ¿cómo es esto? A ver, me explica Mirá, tenemos, explícame Dos votos para allá Dos para acá, es réplica ¡Réplica! Muy bien Gracias, ¿se van los invitados? Muy bien Esperamos aplaudir a cada país que está reprimido Como Chile, Venezuela También la gente de Centroamérica, Honduras Nicaragua, brother A todos, se vamos a aplaudir a los que están resistiendo Esperá Y a España que le abre la puerta Y no discrimina a los inmigrantes Porque saben que viene a trabajar Y ganarse su moneda Gracias España por abrir la puerta A los inmigrantes Y no lo discriminás No lo mira de costado Porque viene a ganar su pan Para su gente Acá ya no hay nada Gracias España Gracias de verdad Ok Muchachos Ahora sí, Piedra, pelotijera Ustedes van a elegir ¿Quién arranca? Ballesta y yo, hermano ¡Aaah! ¡Aaah! Muy bien ¿Quién arranca? Nada, pero no es algo Por un problema personal ni nada Este hermano es mi hermano Lo quiero mucho Independientemente de cualquier cosa Me gusta rapear con él Así de corta Y quiero rapear con él Así de corta Cero odio, cero gay, nada de eso Para toda la gente que habla estupidece Muy bien, ahora sí, hermano Muy bien ¿Quién arranca? Arranca Balleste Yo, yo, arranco ¿Estamos listos? Arranco yo Muy bien esto Arranco yo Esto se arranca Que tanto fue Mano arriba todo el mundo Mano arriba, dale Dale, 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 dale ¡Aaah! Vamos a arrancar, vamos a arrancar ¡Aaah! Dale, JVit Vamos a arrancar Vamos a arrancar Y se la damos en 3 2 1 Me toca arrancar Porque vengo sin preparadas Arranco sus manos, sus pies Ah, no era nada No le tenía que arrancar Los pies ni la pisada Entonces te arranco el corazón con la mirada Arrancas el corazón con la mirada Pero no puedes ver a los ojos Alguien que ya nunca siente nada Porque con el rap te congelo Siempre me mantengo con el corazón de hielo El corazón de hielo ¿Quién diría? Que los corazones no ven nada Es lo que decías Los ojos no pueden estar con mirada fría Entonces no serían la ventana del alma Para ti, la de salida La de salida y la rima escornía Tú sabes que entre Colombia y Venezuela Va en contra de nuestra ideología Yo veo tu mirada y está muy vacía Porque apagaste una luz para ver brillar la mía Yo no quería apagar tu luz Incluso por tu vida Yo siempre le oro a Jesús Espero que esté bien Y que encuentre la próxima Y que si perdió esta Inter Pues se gane la próxima Claro que sí Claro que sí, Señor Tú puedes decirle, Jesucristo, por favor Ayúdame a crecer y ser mejor Pero depende de ti Si sabes, asumí el error Yo asumo el error Y perdón le pido a él Porque Dios sabe que siempre con mi cora está su fe Va a ganar Balleste Va a ganar Carpe Diem Señor, que así sea ¿Cómo se dice? Amén Amén Claro que se dice así Ahora vengo yo a matarte en el free A Dios, perdón Tú le puedes pedir Pero él cómo te perdona Si no te perdonas a ti Yo ya me perdoné Por eso no me enojo Si en Red Bull no gané Yo ya me perdoné Pero para terminar de finiquitar Tengo que elegirlo a usted Ok, en Red Bull Vene lo elimina Y dice que fue Tongo Y esa mierda es lo que opina Y tú en Venezuela Votaste por el de China ¿Sabes cómo se llama eso? ¡Justicia Divina! Se llama Justicia Divina ¿Quieres otro santo? Johnny, ven pa' la tarima Porque yo lo mato Y le parto su liga ¿Quieres hablar de religión? Chao Y que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Yo te dejo a ti olvidado Este robocito Se encuentra oxidado ¿Sabes por qué con el robot Lo ha comparado? Porque todos sus movimientos Están cronometizados ¡Tiempo! Robó, wow, wow ¡Ruido! ¡Vamos a darle un aplauso! ¡Ruido! Muy bien Ahora sí Jurados A la cuenta de Tres Dos Uno Réplica Ahora sí Acá se termina todo Piedra o Pérez Tijera Por ahí ¿Quién arranca? ¿Quién terminó? Piedra o Pérez Dale Piedra o Pérez Tijera Piedra o Pérez Tijera ¿Quién arranca? Arranca Mi hermano Lancer Y ahora sí Es la última Es la última réplica Es la última réplica Dame la última energía Que tenés ahí Dale 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 JB Sos una bestia JB Mano arriba Y se la damos En Tres Dos Uno En la cara se le encajo Con verso leco Lo encajo A este le cujo Un parcajo No puede hacerlo como no sé Porque te juro que vengo Desde abajo Te habíamos ganado Antes de la réplica Y se le encajo Lo que pasa es que el jurado Está haciendo bien su trabajo Haciendo bien su trabajo Solo nos está dejando maternos Porque se ve que le dimos Muy duro en el culo Pero a esto le sigue gustando Y si vuelve a dar a la réplica Le vamos a seguir dando ¿Quieren que les partamos el culo? Ok Sí, pero sigo hasta cuándo Que se vuelva loca Que el hacer lo aloca Juro que yo tengo Y le parto la boca A este tonto me escucha Y se vuelve loca Suelto rap Luego se sofoca Este sea loca Yo a este le parto la boca Él me parte el culo Pero eso no lo oculta la ropa Eso no lo oculta la ropa Como tu grosera Que así se nota Mira que este idiota Solo es la marmota Que su cuerpo muerto En el río flota Porque no te des conmigo Debes que no tienes Toda la habilidad De esta rota Yo te doy una paliza Si quieres la réplica Pues te doy la otra Dime que avisa Te juro que te hipnotiza No lo hace Te doy la paliza Lo hace Tiene estilo Que aquí nunca pisa Yo tengo este flow Que a ti te hipnotiza Te voy a congelar Como si fuérame Tu subvestiza Es lo que me tira Es malo Producto del blanco Porque el huele tiza No vuelo tiza Vuelo a gente que da risa Vuelo a gente que es bastarda Y tus líneas cuando improvisa Me las vuelo Vuelvo y me las vuelo Y las hago cenizas Mientras que veo que mueres Solo me cago de risa No Te mato con toda la gente Y de esto No Te juro que en este presente Te mató Bro Tú hueles tiza Bro Pero yo las escribo Y la gente lo escuchó La gente lo escuchó El hombre me las escribo Eso fue lo que dijo Obviamente no sale vivo Sí, no No O te mato yo Porque me das la energía Con el paso del robot Te juro me tardo Yo tengo el estilo que cargo No gana nunca soy el cargo Porque con este puto lo parto La puto yo siempre la marco Te juro que yo rapeo un marco Él tiene el paso del robot Y yo la pisada de un gordo hardcore No te has de decir Que no tienes actitud Tu pisada no es de hardcore Tu pisada es de mamú Maldito hijo de la puta Porque no tienes virtud Nunca en la vida estaría Con un gordo como tú ¡Tiepo! Muy bien Dame un aplauso a los muchachos Dale un aplauso a los pibes, loco Muy bien Tranquilo, Manu Jurados A la cuenta de Tres Dos Dos Tres Negra Y la gente ¡Qué pasa! Ahora Tres 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 Tres